Ahora vamos a tener un taller sobre control de voz de Otto mediante Arduino. Estamos acá con Henry Janko, quien nos va a explicar un poco más sobre cómo podemos realizar este tipo de trabajos. Antes que nada, Henry Janko es profesional en electrónica, Otto Boulder Perú, profesor del club de robótica SER 3COP de Arequipa, asesor y participante en torneos de robótica a nivel nacional e internacional. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Anaí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Contento de poder participar el día de hoy con ustedes en este taller. Voy a tratar que sea lo más práctico posible. Me voy a enfocar bastante en la parte del código. Explicar un poquito acerca de los componentes que voy a utilizar para este prototipo robot. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Henry Janko. Yo soy profesor del club de robótica SER 3COP de Arequipa en Perú. Y el día de hoy voy a hablar acerca de uno de mis robots favoritos que más me gustan. Esta vez tengo el modelo de Otto Iron Man, que por ahí lo vi por primera vez cuando le hice una entrevista a mi amigo Najib hace bastante tiempo. Él también tiene un Iron Man, muy similar al mío. Entonces, este robotcito Otto se usa bastante para lo que es iniciar en el tema de la robótica utilizando la placa de desarrollo de Arduino. Entonces, comúnmente lo que hacemos con este robotcito es hacerlo bailar, hacer que camine. Lo utilizamos para participar en torneos de robótica, en la categoría de circuito, en la categoría de bailarín, controlándolo por Bluetooth. Entonces, viendo esas funcionalidades que tiene, se me ocurrió a mí, ¿por qué no agregarle una función más que sea la de control de voz? Entonces, les voy a comentar un poco cómo es que yo puedo hacer, por ejemplo, decirle a mi robot Otto de que pueda bailar, de que pueda caminar, de que pueda de repente hacer un sonido. O que simplemente, como es el modelo del Otto Iron Man, pues pueda encender ese pequeño reactor o diodo LED que tiene en su pechito. Para eso, voy a comentarles un poquito acerca de nosotros, quiénes somos. Nosotros somos un club de robótica que se dedica a la enseñanza de cursos, de talleres de robótica para niños desde los 7 años en adelante. Entonces, preparamos a diversos alumnos a que ellos puedan llevar los diversos talleres, todos enfocados en la parte de Arduino, en la parte electrónica, en la parte de diseño 3D. Y aparte de que llevan sus talleres, pues, por ejemplo, puedan ellos también demostrar sus capacidades, demostrar el conocimiento que han adquirido participando en torneos de robótica, tanto a nivel aquí en Perú como a nivel internacional. Ahí estoy mostrando a alguno de mis alumnitos, pues, que ellos han participado, ¿no? Dos casos que de repente han resaltado un poquito más. Han sido casos, por ejemplo, de mi alumna Kiara, que es de Ancash, que ella va a viajar a participar a Quito, Ecuador, en un torneo de robótica. Y de mi otra alumnita que se llama Camila, que es de la ciudad de Trujillo, que en Perú, y que ha habido un concurso. Y, bueno, de acuerdo a sus capacidades que ella tiene, pues, va a ir a Houston, a la NASA, a poder conocer y de repente a aprender un poco más allá. Aplicando todas las habilidades que ha adquirido a lo largo de este tiempo en el club céntico. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? Bueno, nosotros brindamos lo que vienen a ser talleres, como comentaba, niños, también a maestros. Nos enfocamos bastante en la parte de Arduino, la parte electrónica, la parte de diseño 3D, la parte de Scratch, la parte de robótica educativa y la parte de robótica de competencia. Por ahí muestro algunos de los talleres que nosotros brindamos. Me voy a enfocar ahora sí a la parte del taller para que me alcance el tiempo. Entonces, los componentes que yo voy a utilizar para poder armar mi robotcito Otto va a ser esta tarjeta de desarrollo, que es el Arduino, en la versión Nano. Otto, por ejemplo, para yo poder utilizar los servomotores que tienen esos actuadores y generar movimiento en el robot, voy a utilizar los pines digitales 2, 3, 4 y 5. Los cuales van a estar conectados a una tarjeta SHIELD o una tarjeta de expansión para que el robotcito pueda mover sus piernas y sus pies. Entonces, utilizo esta tarjeta de expansión para yo de esa manera no estar soldando ningún cablecito del servomotor. Hacia la tarjeta Arduino ni utilizar alguna tarjeta adicional más. Simplemente utilizando cables Dupont, hembra a hembra o macho a macho o simplemente utilizando la ficha que tiene el servomotor, yo lo puedo conectar en esa tarjeta de expansión. Formas que puede haber, hay varias, ¿no? Desde las comerciales como las dos que yo estoy mostrando en pantallita, como algunas tarjetas que de repente las personas que conocemos de la parte del diseño de PCBs podríamos diseñar también nuestras propias tarjetas personalizadas. Aquí muestro acerca de lo que vendrían a ser los componentes que generan el movimiento del robot. Para eso utilizamos el servomotor SG90, que serían cuatro servos. Este servomotor se alimenta con un voltaje de alimentación de 5 voltios. Va a tener una fichita negra, tres cables, tres contactos. Esta ficha de color negro es la que va a ir en la tarjeta de expansión. El ángulo en el que se puede desplazar este servo, pues va a ser desde 0 hasta 180 grados. Si yo quiero mejorar la fuerza de mi robotcito, que tenga más torque, puedo utilizar otro servomotor que va a ser muy similar, que es el MG90, con la diferencia de que los engranajes esta vez serían metálicos. Misma fuente de alimentación 5 voltios y mismo tamaño, misma forma comparado al SG90. En esta versión básica de mi robotcito, Otto Ironman, pues solamente estoy utilizando cuatro servos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. El otro dispositivo que vamos a utilizar va a ser este módulo de Bluetooth. El módulo de Bluetooth va a ser muy importante porque de esa manera yo voy a poder enlazar mi celular con la tarjeta de Arduino. El modelo que yo recomiendo utilizar es este, el HC05. Una manera práctica de repente de poderlo reconocer es por la cantidad de patitas que va a tener este módulo de Bluetooth. Físicamente va a tener seis patitas, de las cuales solamente vamos a utilizar cuatro, las cuales serían la de USC, voltaje positivo, 5 voltios, GND, que sería el negativo, TXD, que sería la transmisión de datos, y RXD, que sería la recepción de datos. Solamente voy a utilizar cuatro patitas, las cuales yo las voy a conectar en mi tarjeta de expansión, utilizando cables Dupont. Aquí muestro el circuito, el circuito de las conexiones de los cuatro servos, como vemos ahí, por el colorcito yo me puedo guiar, que son los servomotores metálicos de código MG90, los cuales van a estar conectados en la tarjeta de expansión, los pines digitales 2, 3, 4 y 5. Cuenta con un sensor ultrasonico, en el cual, pues, en esta parte, pero ahí estoy mostrando la parte de las conexiones. El módulo de Bluetooth, aquí se ha hecho una pequeña modificación. En el módulo de Bluetooth, yo lo que he hecho, el GND, aquí, del módulo de Bluetooth, lo estoy conectando, el negativo, al pin digital 12G, el positivo, VCC, lo estoy conectando a 11V. Rx y Tx es la parte donde yo he cambiado, en vez de conectarlo en 11S el Tx y en 12S el Rx, yo lo estoy conectando en 0S y 1S, delante de los servomotores. Para eso voy a hacer uso de una librería que me va a permitir emular una comunicación serial, y de esa manera yo voy a conectar mi módulo de Bluetooth en otro pin digital. Y esto es la variante que yo voy a hacer con respecto al circuito original de Otto. ¿Por qué le hago esa variante? Porque por lo general yo le suelo agregar a mi robot básico bracitos, ¿no? Unos brazos más, los cuales yo puedo utilizar estos pines digitales que están aquí. ¿Listo? Paso a la siguiente diapositiva. Para yo poder hacer control de mi Otto Ironman, voy a crear una app. Para eso voy a hacer uso de mi app Inventor. En mi app Inventor, lo que yo he hecho es entrar a mi, para poder hacer mi parte del diseño visual, la parte del aspecto visual, he buscado dos imágenes en formato PNG, en mi navegador de internet, del reactor que tiene Ironman, ¿no? Basándolo en la película. He buscado dos imágenes que sean muy similares para que así, cuando yo, por voz, diga que se prenda el reactor o se prenda el LED que tiene en el pechito el Ironman, pues se note una diferencia en el celular, también yo voy a poder visualizar ahí en la app, de que se está encendiendo o de que se está apagando. ¿Listo? Entonces, para eso, aquí les muestro una estructura, una estructura, la cual, el primer bloque que estoy utilizando para el botón conectar en mi app Inventor, estoy utilizando un selector de lista. Este selector de lista le he cambiado al nombre de LConnectar, ¿listo? Este selector de lista lo que va a hacer es que cuando yo presione este botoncito, previamente he debido de activar la opción de Bluetooth del celular, ¿listo? Y previamente también he tenido que hacer un emparejamiento, dado que el módulo de Bluetooth tiene un código de fábrica que es de 1, 2, 3, 4. Una vez que he hecho eso, lo que va a hacer este botón de conectar va a escanear todos los posibles módulos de Bluetooth que estén cerca de mi robots. Entonces, yo voy a poder ahí buscar mi Bluetooth, que sería el HC05, y me voy a poder conectar. Luego, he sacado aquí otro botón, ya no sería un selector de lista, porque el selector de lista lo que va a hacer es que va a hacer un escáner, aparte de hacer una conexión. Voy a sacar un botón que le he cambiado de nombre a botón reconocer. Y en el botón mismo, en la parte del diseño, dentro de las propiedades, yo le he cambiado el nombrecito del botón, porque salía botón 1. Y lo he renumbrado y le he puesto reconocer, de esta manera. De esta manera me queda entonces este botoncito que es reconocer. ¿Para qué me va a servir este botón de reconocer? Este botón de reconocer me va a servir para que yo lo pueda activar y yo pueda hablar este rato, ¿no? Se va a activar el asistente y yo voy a poder decir, oto, activa tu reactor, o prender, o préndete. Y luego le puedo decir también que se apague el reactor. Para eso me va a servir este botoncito de reconocer. Ahora, ¿cómo yo sé que el mensaje que yo estoy hablando, que estoy enviándole a mi robotcito, está siendo recibido? Para eso he creado una etiqueta. Esta etiqueta es la que está aquí, le he puesto el nombre LBL Texto. Y aquí en el aspecto visual está el botón que se llama Texto, ¿no? Esta etiqueta Texto, cuando yo diga, por ejemplo, prender, aquí va a salir la palabra prender. Yo digo apagar, aquí sale la palabra apagar. Digo bailar, pues aquí va a salir la palabra bailar. Y eso es la acción que va a tener que realizar mi robotcito. Y a la vez de que yo digo entre prender y apagar el reactor, yo voy a ver aquí que he agregado las dos imágenes. Y por eso que aquí tengo el siguiente componente que sería el de imagen. Este componente de imagen, pues ahí tengo las dos imágenes para hacer el efecto de que se enciende y de que se apaga. O sea, incluso sin que yo me conecte al dispositivo Bluetooth de mi robot, ¿listo? Yo puedo enviar una orden de prender y voy a hacer que en la app misma, pues cambie la imagen. Como son dos imágenes, ahí puedo lograr más o menos un efecto. Luego voy a agregar lo que viene a ser el reconocimiento de voz y el Bluetooth cliente. Para poder habilitar los bloques en la parte de la programación. Entonces, muy simple, mira, solamente voy a utilizar seis bloquecitos. Repito, ¿cuáles son? El de, el botón de conectar, ¿listo? Tengo el del botón reconocer, que solamente es un botón. El primerito es un selector de lista. Tengo lo que es una etiqueta que le he puesto texto. El botón imagen, reconocimiento de voz y Bluetooth cliente. Y aquí estoy mostrando, pues, cómo quedaría una vista previa de la app. Si es que yo la instalo en el celular. Se puede mejorar este aspecto visual, sí. Se le puede cambiar el color a los botones. Se le puede agregar un efecto transparente. Se le puede agregar un logo, quizás ahí. Pero yo he preferido dejarlo de esa forma para que sea entendible la parte de la creación de la app. Aquí estoy mostrando, por ejemplo, cómo he creado yo el botón de conectar. ¿Listo? Si yo entro a mi app Inventor, pues, voy a ir a la parte donde dice selector de lista. Que es el primer botoncito. Y aquí yo lo he renombrado con conectar. ¿Listo? Con conectar. ¿Listo? Entonces, ahí yo le puedo cambiar el color del texto. El color de fondo. Que eso se va a ver en lo que es en la pantallita de mi célula. Luego, cómo he creado el botón reconocer. Aquí está. He ido a la interfaz de usuario. En la izquierda de mi app Inventor. He creado el botón. He arrastrado el botón. Y lo he llevado a la pantallita. Y lo he renombrado ahí también. Le he puesto de nombre reconocer. Porque si no me saldría ahí, botón 1. ¿Listo? Cada botón que yo vaya agregando a la pantalla. En la pantalla yo lo voy a poder visualizar. Y en el lado izquierdo, yo voy a poder ver sus propiedades. Propiedades para cambiar color de fondo. Tipo de letra. Este, que abarque toda la pantalla. Que esté a la izquierda. Que esté a la derecha. Que esté al centro. ¿Listo? Luego tengo etiqueta. La etiqueta. El botón etiqueta. Si yo lo sacaba directo. Pues salía como etiqueta 1. Le renombré el nombre a texto. Como comentaba. Y lo que va a hacer esta etiqueta. Va a ser. Me va a permitir a mí. Poder visualizar. El mensaje que yo le acabo de enviar. Mediante mi voz. A mi robotsito. Para la parte de imagen. Pues igual sigo en la parte de interfaz de usuario. El botón imagen. He arrastrado nada más. Y si yo voy a las propiedades de imagen. Al lado derecho. Aquí hay una casilla. Donde me permite a mí subir. Yo puedo ahí darle clic al botón examinar. Y buscar en mi computadora. En la carpeta donde yo lo haya guardado. Poder buscar las dos imágenes. Ahí te recomiendo por ejemplo. Como yo he bajado dos imágenes. Una de prendido y una de apagado. Yo le he puesto por ejemplo FP. Podría ser ¿no? Este foco prendido. O F A. Foco. Apagado. Para de esa manera yo poderme guiar. A la hora de yo seleccionar. La imagen que quiero que cargue. En la presentación inicial. Por último. Pues hemos agregado lo que es el reconocimiento de voz. Y lo que vendría a ser el Bluetooth cliente. Muy importante. Porque aparte de hacer el aspecto visual de la app. Lo que yo tengo que hacer también. Es crear un código de bloques. Que me va a permitir a mí escanear. Y dar las condiciones. Para la comunicación que voy a enviar. A mi tarjetita de Arduino. Aquí está el código de bloques. He tratado de detallarlo lo más simplificado posible. Y lo primero he puesto aquí ¿no? Que cuando yo voy a presionar este botón de conectar. Lo que va a hacer es que. Va a activar el Bluetooth. Y va a hacer un escaneo. Va a buscar todos los posibles dispositivos. Tengo un HC05. Un HC06. El dispositivo Bluetooth que yo tenga. Cuando yo me he conectado. ¿Listo? ¿Listo? Me va a pedir a mí también. De que yo pueda verificar por ahí. Recordemos que. La contraseña que es por default. Que viene. Es de 1234. Previamente. He tenido que emparejar. Mi módulo de Bluetooth. ¿Listo? A mi celular. Para que luego en la app. Se pueda enlazar directamente. Luego estoy activando. El reconocimiento de voz. ¿Listo? El reconocimiento de voz. Aquí viene la parte principal. De todo mi código. ¿Listo? Aquí lo que yo estoy haciendo. Estoy dando. Opciones. Estoy utilizando. Dos caracteres. Dos textos. Que yo voy a enviar. A mi tarjeta de Arduino. Que mediante una programación. En C++. Pues. Yo lo que voy a hacer es. Va a recibir. Describir ese carácter. Va a recibir ese dato. En este caso. Por ejemplo. Acá estamos diciendo. Que si yo voy a enviar. La letra B. En minúscula. Lo que va a pasar. Es que se va a apagar. Esto es el led. Que está en el pechito de mi robot. Se va a apagar. Y a la vez de que se va a apagar. Va a activar. La fotito. Que le puse el nombre. FA. Que era. Foco apagado. ¿Listo? Entonces se apaga. Manda la orden. Y a la vez. En la app. Yo veo de que. El reactor. Va a usar la imagen. Del reactor. Que está apagado. Para prender igual. Voy a utilizar este carácter. La letrita A. Que va a ser para prender. Mi diodo LED. ¿Listo? Y luego también. A la vez. De que va a encender. El diodo LED. Físicamente. En el robot. Pues en la app. Yo quiero ver ese efecto. ¿No es cierto? Por eso le pongo ahí. Que se ponga la imagen. De FP. Que como te comenté. Yo le puse por foco. Prendido. He podido. Colocarle DP. Diodo. Prendido. He preferido. Dejarlo de esa manera. ¿Listo? Mira. Está muy simple. Este código. Le puedo agregar más opciones. Claro que sí. Para que camine. Para que baile. Para que haga sonidos. Por ahí. Incluso pensé. En aplicarlo. Para la parte. Por ejemplo. De hacer sumas. ¿No? Yo tengo un niño. De. De seis años. Y mira. Bastante. Lo que es a mi. A mi robot. Otto. Le gusta. Otto. Como para que juegue. A ver quién gana. En sumar más rápido. ¿No? Yo puedo decirle. Otto. ¿Cuánto es dos más dos? Y Otto. ¿Cómo podría decirle eso? En la manera en que se enciende. Y se apague el LED. ¿Listo? Voy a pasar por aquí. A la parte del código. Más más. Que también lo he tratado. De detallar. Lo más posible. En la parte de las diapositivas. Para el código C++. Que va a ir incorporado. En mi tarjeta. Arduino Nano. Estoy utilizando. La librería. Software Serial. ¿Por qué estoy utilizando. Esta librería? Lo que estoy haciendo aquí. Es que yo no voy a utilizar. Como te comentaba. Los pines. Por defecto. Que viene configurado. El robot. ¿Listo? Que viene en el manualcito. Que te dice. Que lo conectes. En el 10 y 11. En la parte de las señales. Yo lo he intercambiado. Y estoy utilizando. En los pines. 0 y 1. Y aquí estoy especificando. Porque hice otras pruebas más. 0. ¿Listo? En el pin digital 0. Estoy conectando el TX. ¿Listo? Del Bluetooth. Y en el pin digital 1S. Estoy conectando. El RX. Del Bluetooth. ¿Listo? Lo he especificado ahí. Para que de repente. Si es que lo quieres probar. Ahí está. ¿Listo? Del Bluetooth. El TX del Bluetooth. En el pin digital 0S. Y el RX en 1S. Le estoy asignando un nombre. Y aquí dentro de paréntesis. Le estoy asignando. La conexión de los pines digitales. En el Voice setup. Lo que yo estoy haciendo primero. Es inicializar. La comunicación serial. A 9600 Vaudios. ¿Listo? La que viene por default. En la tarjeta. Pero como también estoy. Utilizando. La librería. Software serial. Lo que estoy haciendo también. Es habilitar. Esa comunicación serial. De esta forma. También otro ejemplo. Que se podría hacer. Sería crear un chat. De comunicación. Entre dos tarjetas de Arduino. De manera cruzada. Se podría hacer. ¿Listo? Es algo muy similar. Lo que yo estoy haciendo aquí. Ahora. El LED. El diodo LED. Lo estoy conectando. En el pin digital 10. El positivo. El ánodo. ¿Listo? El ánodo del diodo LED. La patita positiva. Lo estoy declarando. Como un dispositivo de salida. Y lo estoy conectando. En el pin digital 10. Pero como es una tarjeta de expansión. Shield para la nano. Lo estoy conectando. En 10S. Y es por eso que. No lo quería conectar. Con la. Con el bluetooth. Que venía en el circuito de. De otro. En el diagrama. De la página oficial. El void loop. Vas a ver que es. Bastante simple. Igual. Lo que yo estoy haciendo acá. Es. Estoy verificando. ¿Listo? Si estoy dando una condicional. ¿No? Una condicional. Estoy creando acá una. Una caja. Donde yo voy a almacenar esa lectura. ¿Listo? Y le digo que si yo voy a presionar. O si yo voy a recibir ahora. Porque recuerda que en la app. Habíamos dicho que. La letra A. Era para encender el LED. Entonces si recibe ese dato. El Arduino. Lo que va a hacer es. Va a habilitar el LED. Que está conectado en el pin digital 10. Y lo va a poner en un estado high. En un estado alto. 5 voltios. De esa manera. Se va a encender. Mi diodo LED. Por otro lado. Si es que va a recibir este carácter B. ¿Listo? Recibe ese dato. Pues ese LED que está conectado en el pin digital 10. Se va a apagar. En un estado low. En un estado 0. 0 voltios. Se apaga el LED. ¿Listo? He estado probando con un LED RGB. El robocito que yo tengo aquí. Le coloqué un LED RGB. Entonces yo le puedo aquí agregar. Si yo quiero sacar. Si yo quiero sacar. Por ejemplo. Ciertas tonalidades de colores. Lo que yo podría hacer. Si no quiero que sea un color rojo. Un color verde. Un color azul. Como tal. De repente podría sacar otra tonalidad de color. Yo podría conectar. Variar estos pines digitales. En vez de 10. Tenía que colocar. Las patitas de mi LED RGB. A pines de modulación de ancho de pulso. Para que. Mediante analog write. Hacer el código. Hacer las sintaxis. Poder. Jugar. ¿Listo? Con los valores de 0 hasta 255. Que se generan por los 8 bits. Que dan estos pines de modulación de ancho de pulso. Y poder generar esas tonalidades. Entonces ahí tengo. El código es bastante simple. ¿Listo? Voy a pasar por aquí. Y aquí les tengo una pequeña demostración. Me hubiera gustado probarlo con el robocito. Con la camarita. Pero tengo una sola cámara. Acá está el robocito. Ahí está. La diferencia con la de mi amigo Nayib. Es de que su Iron Man. Tiene en la parte de abajo de color amarillito. El mío es puro rojito. Voy a ponerle play por aquí. Y ahí estoy haciendo la polémica. Y mira. Digo prender. Se encendió. Y en la app. Cambio la foto. Digo apagar. Se apaga el LED. Y la fotito cambia. Foto del reactor encendido. Y foto de la del reactor. Apagado. ¿Listo? Entonces. Básicamente. Esta sería la parte de cómo yo estoy trabajando con mi robotcito. Para lo que es una pequeña introducción. A lo que es control de voz. He estado haciendo otras pruebas. Con referente a. Como les comentaba. Se le puede agregar brazos al robot con servomotores. Y hacer una secuencia de baile. ¿No? Por ejemplo. Le digo. Este Otto. Saluda al. Al público. Entonces. Que Otto empiece a bailar. Y que luego empiece a mover los brazos. También se le puede agregar lo que es una matriz LED de 8x8. Y puede decirle. Otto saluda. Como Otto no va a hablar. Pues que en su boquita sea esa matriz LED de 8x8. Y que salga un mensaje. Hola. Yo soy Otto. O decirle. Otto. Preséntate. Y que bueno. Él pueda ser capaz de responder. Y bueno. No sé si es que hay alguna pregunta por ahí. En esta partecita. Me parece que sería. Todo lo que les podría mostrar el día de hoy. Bueno Henry. Muchas gracias. Ha sido muy interesante el taller que nos brindaste. Y bueno. Acá ya tenemos algunas preguntas. Acá nos dicen. ¿Cuál es el alcance máximo del Bluetooth del Otto? Ya. Justo. Yo participé. Les cuento así. Para poder responder esta pregunta. Yo participé en un torneo. Que se desarrolló de manera virtual en México. En Tex Robotrix. Con mi robot Otto. Pero no era este modelo de Ironman. El modelo de humanoide que tiene brazos. Y yo utilicé un módulo de Bluetooth HC05. Para aquella oportunidad. Estaba yo a una distancia del robotcito. De unos. No más de dos metros. Y con el HC05. Se me desconectaba cada rato. Hice el cambio por un HC06. Tranquilamente he trabajado con mi robot. Controlándole. Porque era una pista de un metro y medio. Con medio metro de ancho. Entonces. Tranquilamente he trabajado así. Sin que se desconecte. Unos tres metros. Con un Bluetooth HC06. Entonces no he tenido ningún tipo de dificultad. Incluso ahora estoy armando unos robots soccer. Que van a utilizar también Bluetooth. Y bueno. Estoy a unos cuatro metros. Más o menos de distancia de mi robot soccer. Y funciona con toda normalidad. Si yo tuviera que escoger entre un HC05 y un HC06. Me quedo con el HC06. Muchas gracias Henry. Tenemos ahora la siguiente pregunta. Y dice lo siguiente. Si no tengo internet. ¿Podré usar la librería de Google. Para emplear el reconocimiento de voz en mi aplicación? Yo lo he probado con datos. Incluso cuando ustedes van a escoger. La palabrita para que se pueda encender. Por ejemplo el reactor. Tengo que yo primero probar. Abro el asistente. Y yo digo por ejemplo. La palabra prender. O digo la palabra apagar. De acuerdo a como salga ahí. Porque a veces puede salir apagar todo con minúscula. A veces puede salir apagar la primera letra con mayúscula. Así como le salga ahí. Ustedes lo tienen que escribir. Cuando vayan a hacer su app. Porque si ustedes solamente ponen apagar. Pero el asistente ese apagar la primera letra. Lo reconoce con la primera letra mayúscula. Pues no lo va a leer. No va a funcionar y no va a activar. Muy bien Henry. Muchas gracias por respondernos. Y muchas gracias por contar con nosotros acá. Ha sido un taller muy interesante el que nos han brindado. Y gracias por tu tiempo y la experiencia que nos compartes. Muchas gracias a ustedes. Y espero estar en futuras ponencias. Muchas gracias. 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 Gracias.